Buenas tardes mi gente, estamos en la conferencia de prensa de Jackie Nava y del Pantera Neri, legado de campeones Increíble la atención de los amigos de Sanfer, señores, el retiro de Jackie Nava, campeones, dos divisiones, más de 22 títulos en total Y por supuesto también el regreso de Luis el Pantera Neri, barajándose la posibilidad ante una posible victoria de enfrentar a Stephen Fulton o también a Naoya Inouye A mi lado como siempre, Chivito Chivito, el juez número uno de YouTube, señores, gracias a todos, nos vemos en la conferencia, en el pesaje, con muchas entrevistas Y por supuesto el sábado con la mejor narración de una cartelera que promete ser candela de principio a fin